Nuestra promesa de amor Seguiré amando eternamente ¡Este es tuyo! La promesa de amor que hicimos tú y yo Tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor Entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Esta promesa nadie va a romper el amor Jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre escrita con el corazón Tu corazón, mi corazón Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta enloquecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Huay, 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 hu ¡No, no, no! La promesa de amor que hicimos tú y yo, tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Esta promesa nadie va a romper el amor, jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre escrita con el corazón, tu corazón, mi corazón Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Guay, 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 promesa de amor Guay, 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 que hicimos los dos Esta promesa es para ti, por mí, por mí, por mí, por mí ¡No, vamos celosa! La poderosa Irmánica Y pura Marte ¡Esta la mente! ¡Esta la mente!